Quiero dar las gracias a todos los fanáticos que votaron por este servidor porque me acabo de enterar que me llevé tres premios. El premio Juventud, el artista con más votos en términos musicales, por la canción de Despacito y el Shakey Shakey. Muchas gracias a todas las personas que hicieron sus votos, a todos los fans en el mundo, sumamente agradecidos. A Fonsi, gracias por invitarme en el tema Despacito. Y a toda la gente que ha bailado el Shakey Shakey a nivel mundial, muchas gracias. Un video que ya estamos casi al del billón de una improvisación, de un freestyle. Es lo que yo le digo a todo el mundo, que el Shakey Shakey, más allá de ser una canción, más una improvisación. Y se ha convertido en un fenómeno viral gracias a ustedes. Pasándola bien, aquí estamos en vivo, la gira. Solamente queda mañana Bélgica, luego estamos en Londres y, tú sabes, APR.